Pues sabéis que mi padre ya no tiene la carpintería aquella que tenía en el pueblo ¿Por qué? Ha cerrado No hombre nada más es que está muy bueno ¿no? Ha cerrado la carpintería y ya estamos tan cerramos hasta luego ¿Sabéis lo que son para Messi 45 días? ¿Y qué son? ¿Mes y medio? ¡Mes y medio tío! Pues se que estaba clarísimo, se estaba clarísimo ¡Mes y medio! ¿A que vosotros no sabéis cuál es el número que nunca se vende? ¿Y cuál? El 90 ¡Pero si es que entra el mejor que he contado en mi vida tío! ¡El 90! ¡El 90 no está en mesa! Venga otro de números, ¿sabéis por qué el 59 está de pie? ¿Y por qué? Porque luego 60 ¡Ja, ja, ja! ¡Habrá dos por allá! ¡Sí que esto es bueno que pasa a las matemáticas no solo 1, 3, 1! ¡Sí que esto es bueno que pasa a las matemáticas no solo 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,